Vamos a ver el modelo de una Lenovo, aquí tengo una Bueno, vamos a escribir en nuestro teclado Vamos a presionar la tecla Windows, Windows y R al mismo tiempo O sea, así Aquí miren, miren, Windows R Presionando Windows R, me sale ese cuadro Ahí vamos a escribir la palabra D, X, D, A, G Ahora presionamos la tecla Enter En el teclado, Enter Y miren ustedes, nos sale ese mensaje Presionamos Enter otra vez Y esperamos un momento Esperamos Ahí está, miren, ahí están los datos Esta es una Lenovo, me sale el modelo, me sale el Windows Me sale cuánta RAM tiene, pues me sale absolutamente todo Amigos, eso es entonces, espero les sirve Esta es una Intel Core i5 de sexta generación